... ...bueno, yo creo que es algo histórico, ¿no? Como he estado comentando, he estado saludando a los bomberos que van a tomar posesión, al jefe, a Jesús también, y hemos dicho que efectivamente es un acto histórico porque aunque es verdad que hace entre cinco o seis años que hubo la última posesión de bomberos que fueron cinco los que entraron, pero esta cantidad, dieciocho, como tenemos el placer de hoy recibir aquí, pues es un momento histórico para la ciudad de Linares. Es un proceso que se inició en mayo del 2022, cuando nosotros además estábamos gobernando, un mes después, el 27 de junio del 2022, bueno, pues se consolidaron las bases y para nosotros, pues es un placer, un año y pico después, bueno, pues culminar este proceso de toma de posesión de los dieciocho bomberos, algo muy necesario para nuestra ciudad, para la seguridad, para la emergencia y, bueno, y ya no solamente para nuestra ciudad, sino también, pues, para toda la comarca. Así que agradecido al acto que yo creo que es importante ver el salón de pleno lleno de los familiares y ahora, bueno, en breve vais a poder ver a los dieciocho bomberos. Muchísimas gracias. La alcaldesa lo ha definido todo muy bien. Ha sido un largo proceso, desde mayo de, según recuerdo, desde el 2022 que empezamos hasta la fecha de ahora y, bueno, para el Parque de Bomberos, pues una inyección tremenda, ¿no? Ha sido un éxito, en este caso, compartido con mis compañeros, estábamos deseando de que entrara y, bueno, este repuesto va a servir, en este caso, para engrandecer mucho más y, sobre todo, para garantizar también, de alguna manera, la seguridad en los ciudadanos, ¿no? Viene gente nueva, hay un compromiso fuerte en este caso, la apuesta va a ser y, bueno, ahí estamos toda la plantilla pendiente de, a partir de mañana, empezar ya a trabajar de lleno y, bueno, contentísimos, muy contentos. Yo llevo 42 años y para mí está siendo esto un sueño. Es la primera vez, la primera vez que, bueno, que en el Parque de Bomberos de Linar entran 18 personas. Yo esta mañana, cuando he entrado, lo he visto allí todos vestidos, pues me he quedado sorprendido, ¿no? Porque es que impacta una barbaridad, ¿no? Todo el parque está contento, en este caso, por este éxito que ha sido, en este caso, una apuesta fuerte por el ayuntamiento, por la corporación, en este caso, por el equipo de gobierno y agradecido a todos, ¿no? Ha habido una apuesta muy fuerte, en este caso, para el Parque de Bomberos. Muchísimas gracias y espero que vaya todo bien. Este parque es histórico también en ese aspecto. O sea, nosotros, de hecho, fijaros que la denominación, la sigla del Parque de Bomberos es Servicio de Prevención, está la P antes. Nosotros vamos a apostar porque el bombero moderno de hoy, el bombero tiene que ser, digamos, el perfil de proactivo más que activo. Entonces, por esa línea a la que nosotros vamos a seguir, pero no de ahora, porque ya venimos, en este caso, desde unos cuantos años, con una apuesta fuerte también de verlo todo desde el punto de vista técnico y esto hace que, lógicamente, pues ahora se multiplique y, bueno, o sea, había nueva, gente nueva. Hay un nivel, yo creo que la oposición ha sido dura, quiero decir, fuerte, ejercicios duros y creo que hay gente que va a venir empujando en ese aspecto. La prevención está por encima de todo. Mejor estar allí en el parque que no fuera, pero también nos podemos descuidar y tenemos que estar, en este caso, preparados para esto. Vamos a hacer una formación, en este caso, de adaptación al puesto, con gente muy experimentada y el día a día, desde las ocho de la mañana hasta las de la tarde, podemos intentar hacer unos bomberos, en este caso, con unas raíces buenas, ¿no?, que es lo que hay. No podemos olvidar también la historia de este parque de bomberos. Yo quiero recordar, recuerdo a todos mis compañeros, que son lecciones aprendidas que hemos traído de antes y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una cosa que les voy a transmitir. Tenemos que saber de dónde venimos para llegar a dónde estamos y el parque de bomberos tiene que seguir adelante. Y yo agradezco, repito, la gran apuesta que se ha hecho por este parque de bomberos. Nunca en la historia del parque ha surgido este tipo de convocatoria.